Seis fincas en el municipio de Bosconia fueron saqueadas por ocho sujetos armados, quienes además violaron a tres mujeres, dos de ellas menores de edad. El acto delincuencial ocurrió ayer martes a las cinco de la tarde. Este hecho fue dado a conocer a las autoridades por el presidente del Comité de Ganaderos de Bosconia, Eduardo Plazas. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El representante del Gremio de los Hacendados dijo sobre este hecho que tiene consternados a los propietarios de los diferentes predios ubicados zona rural de la citada población y dijo que... A pesar de todos los hechos que han venido sucediendo con mucha frecuencia acá en el área rural del municipio de Bosconia se presentó nuevamente otro hecho en el día de ayer. A las cinco, más o menos a las cinco de la tarde, llegaron a la primera finca ocho personas y amarraron a todos en una finca y después siguieron a las otras cinco fincas porque fueron seis en total que atracaron y los reunieron en un solo sitio y robaron todo lo que había de pertenencia, tanto de trabajadores como de la finca. Se robaron cuatro motos, celulares de trabajadores. De igual manera, puntualizó que el incidente más alarmante fueron los abusos sexuales a las que fueron sometidas tres mujeres. Y no solamente eso, el hecho más grave violaron tres personas, entre ellas una niña, la violaron tres de los bandidos esos. Atestigó además que anteriormente se habían presentado otros hechos en una propiedad cercana en la jurisdicción de este municipio de propiedad de Pedro Castro. Una niña. Ya anteriormente también se habían presentado otros hechos en una finca ahí cercana en una jurisdicción de aquí del municipio, donde el doctor Pedro Castro también hubo un atraco de ocho tipos, llegaron e hicieron una violación también de la esposa de un trabajador. Frente a esta situación, el comandante de la Policía Cesar, coronel Mauricio Pedraza Rocha, dijo... La tarde de ayer, aproximadamente entre seis de la tarde, se presenta una situación en el corregimiento Loma Linda de la vereda de la Luna, donde llegan cuatro sujetos a cinco fincas del sector, los cuales amordazan a los trabajadores de esta finca y desafortunadamente acceden carnalmente a una menor de 14 años y a otra menor de 16 años. Por el tema de las comunicaciones, y por el sector es casi imposible las comunicaciones, a la hora que le avisan a nuestro Ejército Nacional es a las 4 y 20 de la mañana, de manera inmediata se toma contacto con la Policía Nacional y llegan las partidas al sector corroborando esta información que nos estaban dando. Tan pronto se llega al sitio, inmediatamente se toman las acciones de control por parte del Ejército y Policía Nacional, lo que nos permite hacer trabajo de vecindario, trabajo de campo, donde personal de inteligencia y de policía judicial logran establecer que fueron cuatro sujetos los que estuvieron en el sector y con las informaciones de inteligencia que nos estaban suministrando los mismos pobladores de la región, lo que nos permite en este momento es tener la identificación de una de estas personas y estamos en este momento con el personal del CTI y de la Fiscalía para lograr y que nos suministren la orden de captura para poder poner en buen recaudo de las autoridades a esta persona, que es la primera que está individualizada en este momento. En la tarde de hoy, en el municipio de Bosconia, se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario con la presencia del mandatorio local, uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. En dicho Consejo de Seguridad Extraordinario y de orden público, por parte de la Guardia Nación, se están ofreciendo 10 millones de pesos y por parte de la Alcaldía 5 millones de pesos para quien dé información de los sujetos que cometieron el ilícito. Por parte de nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional, nos vinimos para el municipio de Bosconia, donde hicimos un Consejo de Seguridad Extraordinario y un Comité de Orden Público, donde por parte de la Gobernación se están ofreciendo 10 millones de pesos de recompensa y por parte de la Alcaldía Municipal de Bosconia, 5 millones de pesos de recompensa para un total de 15 millones de pesos para las personas que nos den información y nos permitan dar con la captura de los tres sujetos que nos hacen falta, de los cuales cometieron este hecho y este ilícito. Importante resaltar también que a partir de hoy vamos a tener un comando situacional es simplemente traer las capacidades que tiene la Policía Nacional, el Departamento de Policía Cesar, aquí, a Bosconia, acompañar a esta ciudadanía que se siente en este momento un poco con temor por los hechos que se han sucedido. Decirles que la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con nuestro CTI y con nuestra Fiscalía, vamos a trabajar día y noche para que ustedes se sientan seguros y tranquilos. A partir de hoy vamos a tener 75 hombres de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, con nuestras tropas del Ejército trabajando en la zona rural para darle una seguridad aquí a Bosconia, sobre todo en estos días que están de fiestas en este municipio. Lo dijo todo.